dolorosa en el huerto de los olivos. Siente una tristeza mortal hasta sudar sangre, contemplando la miseria humana y el peso de la justicia de Dios que va a caer sobre él. Él solo así defenderá la misericordia y la salvación de Dios sobre el mundo. Jesús ora con fervor al Padre, así se prepara al gran combate. Padre mío, si es preciso, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga bien con el cáncer de la suya. Y vándose a Pedro, Santiago y Juan se apartan por un momento. Pedro está durmiendo. Yo les dije que se mantengan en oración porque la carne es muy débil y las tentaciones son demasiado fuertes. Jesús se aleja a orar por primera vez. Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo y que no se haga mi voluntad sino la suya. Y Jesús regresa y se dirige nuevamente a los discípulos. Ahora sí descansen y duerman. Levántense, porque ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense y vamos. Llega la guardia con Judas a la cabeza, el mismo que se le da un beso en la mejilla y lo entrega y lo entrega. Entonces Jesús le dice Con un beso entregas al Hijo del Hombre Judas Iscariote, a quien Jesús le tuvo como amigo de confianza y le confió el poco dinero que disponía, a quien lavó los pies, le entrega a sus enemigos por una moneda. Cometida la traición, se desespera y se mata en vez de acogerse al perdón del Maestro. Los demás apóstoles, llamados y escogidos, incluidos en los misterios de Dios, gestivos de tantos milagros y de la bondad infinita del Maestro.